Bueno, si a alguien le cuelgas, venga y le metes un poco. Si puedo cambiar la velocidad, por lo que tienes tú, lo que... Para quienes tengan conocido de rap, van a reconocer esto, que es básicamente la misma idea, ¿bien? Y nada, lo que les decía, en este caso no tenemos un teclado, pero ayer en el taller tenemos uno, que después pueden pasar y probar cómo se fijan también con un teclado, ¿bien? Y no sé si tenemos alguna vez más. Bueno, nada, decime que nosotros nos vamos a juntar el lunes de mañana.